Aquí en el estudio nos acompaña la suchefe ejecutiva del Hotel Laivacua, Daniela Carvinteiro y también Miguel Maestro, él es parte de una fundación que se llama Aquí en Nadie se Rinde y que ayuda a pequeños con cáncer, una muy noble causa. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí y bueno, sobre todo que nos dieron a invitar a pues justamente apoyar esta fundación a través de la comida del Distrito Federal. Exacto, Sabores del DF es un festival culinario que se hace desde hace tres años, este es el cuarto, se había hecho en el First Seasons, pero bueno, por diferentes razones lo retomamos este año en el Hotel Aqua y pues nada, vamos a reunir a 25 de los mejores chefs de la Ciudad de México, entre ellos de cocina dulce, de cocina salada, está con nosotros Paulina Abascal, Jesús Jibaja, hay muchísimos tipos de cocina, tropicalizadas evidentemente a los sabores del paladar de la Ciudad de México. Oye Miguel, bueno, muchísimas gracias Dani por obviamente invitarnos a esto, pero es muy importante resaltar la parte de Miguel que es todo lo que se va a recaudar completamente íntegro para esta fundación que ayuda a niños con cáncer. Sí, definitivamente, el costo del boleto que cuesta 750 pesos, definitivamente va destinado a apoyar pues el trasplante de médula ósea que es a lo que más nos dedicamos nosotros como asociación, pero pues también ayudar a mamás, a capacitar a mamás con diferentes talleres de bisutería, repostería y así mismo también pagar manualidades que hacen nuestros voluntarios que ya son más de 1800 voluntarios que tenemos registrados, que van a los hospitales, pues obviamente hay que cubrir esos gastos, de esas manualidades que hacen y que les enseñen de alguna manera a tener tiempo de calidad entre los papás y los niños que padecen cáncer. Oye y bueno, también es importante mencionar hace como tú nos decías, tres, bueno cuatro ya con este que se hace este festival, este evento culinario importante para la Ciudad de México y ha crecido de manera exponencial, por ejemplo nos contabas tú Dani que el año pasado habían 12 chefs y hoy son 25 los que ya participan. Sí, está increíble, la verdad es que hay muchísimo más conciencia de este lado que a mí me compete, particularmente en la gastronomía y entonces pues hay muchísimos cocineros, chefs interesadísimos para pues ayudar, para compartir un poco de lo que la vida también nos ha dado a nosotros. ¿Y cada uno de estos 25 qué es lo que hace? Pues son empresarios en el restaurante, en restaurantes, en hotelería también, hay algunos independientes, que eso también es súper importante, ¿no? No es porque uno sea de repente más mediático que el otro y tenga más poder, bueno pues... No, a lo que me refiero por ejemplo es estos, todos los 25, ellos dan su trabajo, ellos dan la materia prima de todo lo que están preparando, ¿no? Sí, absolutamente todo y el talento. Y el talento que son obviamente ya decías chefs sumamente reconocidos aquí en nuestro país. Sí, sí. Y bueno, nada más invítenos por favor, es ya el 18 de abril. Ya, pues miren, los invitamos a que participen, es el sábado del 18 de abril, es una comida, vamos a empezar a las 2 de la tarde, pueden comprar boletos, bueno ahí estará apareciendo en la pantalla el nombre de los chefs y los restaurantes que están, pueden acercarse a cualquiera de esos restaurantes a comprar los boletos directamente en el Hotel Aqua o en nuestras instalaciones de Aquí Nadie se Rinde, nos pueden contactar en el 55 20 77 90 o en www.aquinadieserrinde.org.mx, ahí le dan click y les va a dar directo a compra en línea y pues pueden ser parte de este movimiento de esperanza y seguir dando pues eso, calidad de vida y esperanza de vida a nuestros niños y niñas con cáncer. Y bueno, qué importante obviamente recomendar además de todo y además de promocionar el apoyo a estos pequeñitos, la comida del Sido Federal, ¿no? Sí. Qué deliciosa. Súper básico, totalmente. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros y bueno ahí tienen la invitación el 18 de abril en el Hotel Live Aqua. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, ya les dijeron, son 750 pesos por boleto y ustedes podrán comer, beber, lo que sea, lo que te encuentren ahí de todos los chefs, 25, cada quien me decían prepara 450 salados y 350 dulces. Exacto. Pues muchísimas gracias chicos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.